Del Cerro de la Muerte hacia el gran área metropolitana la percepción que muchos tienen de Pérez Celedón es que es una tierra de mujeres solas. Se resalta la belleza femenina pero se deja de lado el aspecto natural y de proyección del cantón. Esa es una de las principales preocupaciones de las asociaciones de desarrollo, las cuales buscan una mayor exposición y cambiar la imagen de Pérez Celedón. Acá una de las cosas que nosotros hemos estado recalcando y que estamos con muchos deseos de ver si podemos hacerlas es la imagen que se le ha dado a Pérez Celedón. Pérez Celedón, ustedes saben que es un cantón grande, un desarrollado, pero que a nivel de algunos medios de información uno lo ve que se le da como que es un lugar de mujeres solas, que es un lugar donde hay mucha mujer, como que es un lugar fácil de venir a hacer cosas, pero no se habla de las bellezas que tiene Pérez Celedón, de un cantón que tiene una belleza escénica natural hermosa, que nosotros tenemos que vender esa imagen de todas esas cosas lindas que tenemos, que el turista extranjero venga y tenga la oportunidad de venir a conocer qué es Pérez Celedón y qué tiene. A parte de esas bellezas que obviamente nos enorgullece en saber que tenemos las mujeres más lindas, pero no solo eso, sino que tenemos cosas importantes que ofrecerles. En el tema turístico, el cantón, de acuerdo a los reportes de las mismas asociaciones, es muy poco conocido, a pesar de contar con un imponente Cerro Chirripó. En el cantón generaleño dicen sentirse desamparados en materia turística, pues ni siquiera hay una oficina específica para que aquellos turistas lleguen a consultar sobre los tours o los lugares a los que pueden ir a turistear en la zona. Esto es una preocupación muy grande, yo pienso que tienen muy poca información o muy poca voluntad quizás de poder dar la luz pública, la cantidad de cosas que son muchas las que tenemos, vean, y a mí me preocupa porque en realidad Pérez Celedón es algo inmensamente grande y las bellezas que tiene Pérez Celedón, hay que andar por todos los lugares, para hablar de mi lugar, San Gerardo de Rivas, donde está el Parque Nacional Chirripó, donde tenemos las aguas termales, donde tenemos la Reserva Cloud Bridge, que ahí usted tiene un de recrearse mucho rato, una semana y no le alcanza a usted para conocer todo eso, pero de verdad bellezas, de eso nunca se habla absolutamente nada. Y lo más peor de todo, el colmo de las cosas es que usted llegue a Pérez Celedón como turista de Nicaragua, de Guanacaste, de Honduras, de Guatemala, de cualquier lugar, y que usted diga, bueno, voy a ir a una oficina a conseguir información, usted no tiene donde venir aquí, no hay una oficina. Además se busca la manera de inyectar fuentes de empleo que ayude a que muchos de esos hombres que migran hacia otros lugares para trabajar, se queden en el cantón, y así indirectamente, mediante la generación de empleos, se mejore la economía y se elimina la frase de tierra de mujeres solas. Esto es algo increíble porque usted ve el potencial de juventud que hay preparándose en los colegios y universidades, y usted los ve que salen de acá con un sueño, por supuesto, realizable, que es haber cumplido o haber llegado a tener un certificado en una maestría, pero que a la hora de emplearse ya no consiguen ese empleo porque no tenemos fuentes de trabajo. Entonces es vano todo ese esfuerzo que hacen, entonces debemos de buscar a través del cantón, a través de los gobiernos, llámese municipalidad, gobiernos locales, pues abrirnos un poquito más, y si en el cantón no tenemos, ¿cómo se llama?, el potencial económico para abrir fuentes de trabajo, pues abrirnos un poquito a las transnacionales en forma sostenible, que vengan a invertir acá, pero que a la vez generen desarrollo y generen fuentes de trabajo para toda esa juventud que se está preparando y que sigue preparándose para poder ejercer su profesión. Las asociaciones de desarrollo realizaron mesas de trabajo con el fin de presentar el proyecto conjunto al gobierno sobre lo que consideran es importante implementar en el cantón de Pérez Celedón.